Ana Bárbara registraron 5.100.000 escuchas y vistas en las plataformas digitales. La cantante expresó que son los que la escribió un quinquenio atrás y está cumpliendo con el reto de ser un tema llegador, de ahí, tanta receptividad con mis seguidores y ahora con los millennials que están conectando con la canción, sin querer entrar en polémica Ana Bárbara confió que, a mí el reggaetón me gusta y lo escucho al hacer ejercicio. Sin embargo, al final del día todos tenemos la necesidad de bajarle al ruido no solo del reggaetón, también de las cumbias y la música tropical. Y como lo hemos comprobado hasta en un show se requieren las baladas para cambiar la energía de forma rápida, algo más lento que le susurre al oído a las parejas y por eso están conectando solos con el alma. Ana Bárbara aclaró que, nunca me he ido de la música y como productora, compositora e intérprete de mis canciones, el elaborar un nuevo disco es de mucho trabajo y más cuando cada una de las melodías es con dueto, es un proceso largo de selección de otros intérpretes es muy bonito pero cansado, así se refirió al nuevo disco que lanzará en el 2019 y que lleva de punta de lanza solos a dueto con Christian Nodal, con quien hace mancuerna para pegarle a los millennials, porque ella pensó en él para interpretarla, cuando escribí la canción hace 5 años. Yo sabía que era una canción muy fuerte, la letra muy dolorosa, porque estaba en una catarsis que tenía que sacar una tristeza que tenía, una inseguridad, una ambivalencia. Desde ese momento sabía que la canción tenía ese algo y que la tenía que cantar Nodal, porque tiene una voz hermosa, cualquiera lo puede querer y no tan fácil tenerlo. Yo lo quería y él quiso estar con su canto, explicó, también mencionó que le gusta mucho el color de voz del intérprete y su manera de conectar con la gente. Se me hace muy peculiar, además como productora de mis últimos discos, lo busqué a él, porque las voces vibran en una dimensión muy bonita del universo. Hay veces que tu alma y tu corazón se conectan con ese tipo de voces como la de él, a 25 años de haber iniciado su carrera. Ana Bárbara, la reina grupera sigue ávida de estar cantando en los escenarios luego de que terminó una gira en dupla con Edith Márquez. Esta es una carrera en la que no te puedes cansar, más que de talento que si se necesita, es de resistencia. Insisto es una carrera de esforzarse todo el tiempo y de no cansarse. Punto. En mi caso, yo sigo haciendo promoción, sigo buscando canciones y sigo manteniéndome en el gusto del público, finalizo. Punto.